Quiero ver a la luz del día Si mirarte a la cara Anoche y a sangre fría Lloraba a la madrugada Perdóname Es que la noche a mí me quema La tentación de pecar me daba Frío, sí Perdóname Es que la noche a mí me quema La tentación de pecar me daba Frío, sí Te veo de otra manera Al llegar con el alba En la noche larga y sin tregua Tan solo queda la escarcha Perdóname Es que la noche a mí me quema La tentación de pecar me daba Frío, sí Perdóname Es que la noche a mí me quema La tentación de pecar me daba La tentación de pecar me daba Frío, sí Aplausos 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 Aplausos